¿Quién es? El papá de los vampiros Drácula ¡Abre la puerta! Drácula Llamate a mi Malverde para los que me tienen tema aquí Estoy aquí con M.H. Phil Ya tu sabes del parte de Drácula Yo te quiero comer Mi gente soy yo Drácula HD01 Y ustedes saben el nombre de Yo te quiero comer Yo te quiero chupar Yo te quiero comer Yo te quiero comer Yo te quiero comer Esperen mi nuevo video musical Dirigido por M.H. Phil Lo más duro a nivel de video Y espero se apoye en las redes sociales Y ustedes saben que lo que es Llego Papa Vampiro Molleta Es que yo soy tu Molleto Molleta Es que yo soy tu Molleto El chamaquito El que pa' ti ta' po' esto El chamaquito El que pa' ti ta' po' esto Llego Papa Vampiro Llego Papa Vampiro Llego Papa Vampiro Bep&B Molleto Bep&B Mollupi Me Llego Gracias.